Hola, ¿qué tal? Dejadme un segundito que arreglo esto y ya me pongo yo con... Bueno, pues creo que ya está, vagoneta, ¿qué tal? Bueno, pues sí que cambia cuando ordenas... ¿Qué tal, Sergio? O sea, ¿qué has hecho tu vida? Bueno, este es Sergio, Sergio Castrelo, ¿verdad? Sergio Castrelo, que es uno de Eurovisionespeed.com, un nuevo fichaje, que es asquerosamente joven, como veis. Bueno, pues nada, vas a estar tú en los T-Ranking hoy. Sí, hoy colaboro yo. Hoy colaboro a él, pues para que lo veáis. He dicho, voy a poner a alguien más. Porque en total no... Porque solo no... Vagoneta no ha llegado. Vagoneta no, no, vagoneta, es que no quiere salir. Sí, hombre, él sale, pero... Pero como que no... Bueno, mucho en tu caso. Bueno, pues nada, esto, el OT-Ranking, ¿vale? Vamos con el OT-Ranking de la gala, ¿qué gala es? La 6. La gala 6, una gala maravillosa. ¡Fan, táctico! ¡Esas actuaciones! Albarreche. Albarreche, esas actuaciones de Albarreche y de otros. ¿Eh? ¿A ti te gustó Albarreche o qué? Pues no lo digas, qué sorpresa. Puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, pues nada, vamos a ver. Lo primero, lo primero que tenemos que hacer es decir a quién hubiésemos expulsado nosotros, ¿No? Estaban Damion y Marta. Entonces, normalmente yo hago así como... La audiencia, tal, no sé qué. La audiencia, tal, no sé qué. Pero tú, o sea, lo va a hacer hoy él, ¿vale, Sergio? ¿Vale? Vale. Y ya desvelamos quién hubiese sido nuestro eliminado, ¿vale? Pues nada, cuando quieras tú tranquilo, que como no se va a ver solo la voz, tú puedes decir lo que quieras. De puta madre. Venga. La audiencia ha decidido, por mayoría absoluta, el expulsado de la gala 6, de Operación Triunfo, de 2018, ¿por qué ponerlo de idiota? Que no lo debería decir yo, porque... Rantán de Televisión Española. Muy bien. A las 10 y media. Sí. No nos para. El vídeo va a ser largo, ¿eh, chicos? Largo de cojones. Sí. Ha sido... Pues sí, Damion. Damion con cero puntos. Cero puntos que tiene... A ver, que en las primeras galas que tenga alguien cero puntos, porque son muchos. Pero a estas alturas faltan pocos. Es verdad, que solo dos se quedan sin puntuar. Pues Damion sería nuestro expulsado. No sé qué opinas tú de Damion. Pues más o menos lo que hemos visto realmente, lo que no consiguió fue transmitir lo que no es necesario con la canción. Parecía un niño. Un niño. Un Vitechus en movimiento. Niño. ¿Qué edad tiene, Damion? ¿Tú qué edad tienes? Si quieres decirla, ¿eh? Damion debe ser jovencito. Damion debe ser jovencito, sí. Sí, sí, debe ser jovencito. Pues nada, Damion, ¿vale? Damion que se queda en el puesto 12 de este otro ranking. Y vamos a ver, a saber nuestros cuatro nominados, que serían el 11, el 10, el 9 y el 8, ¿no? 11, 10, 9 y 8. Sí, 11, 10, 9 y 8 serían nuestros cuatro nominados. Yo también pongo voz muerta. Sí, sí, sí. Marilia. Todo tiene fin y feliz, desde que te he conocido. Hay más que las ganas de estar y volver a empezar. Noelia. Y es que ya empiezas a estar en el TV continúe. De ver cómo esas historias me hacen tomar. No lo ves mal. ¡Julia! Pues nada, aquí están nuestros cuatro nominados. Que serían Marilia, ¿no? Marilia ha quedado en el 11, luego Carlos y el 10. Noelia. Noelia. Y Julia. Julia, qué fuerte Julia, ¿eh? Nominada. La más inesperada. Nominada por Eurovisión Spain. Ekel. Va segunda en la clasificación general. ¡No hay que confiarse! ¡Vagos! ¡Ensayad! ¡Ensayad! No podéis estar así. O acabaréis haciendo vídeos para YouTube. No podéis bajar a grabar un TV de esa manera. ¡Hombre! Ya está bien. Bueno, pues nada. Estos serían nuestros cuatro nominados. ¿No? ¿Qué te parecen a ti? A mí, conforme a la gala, justas. Me parecen nominaciones justas. ¿No fueron los nominados? O sea... No los cuatro. ¿Carlos y Julia, no? No. Pero fíjate. Miki y María nominaron. Pero fíjate, sorprendentemente Marilia y Noelia ya salen sus nominados. Sí, Marilia y Noelia, sí. Para el público. ¿Quién quieres que se vaya? Si quieres decirlo. Para mí, no hay bien. Vale. Yo no lo voy a decir porque ya me odio mucha gente. A mí que me odio. ¿Cómo que? Para tener a más. No, no. El dicho Noelia. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Los fans de Noelia deberían ahora decir... Sergio, cerdo, señor. Hasta que me... Poca gracia. ¡Vete a tomar por tu pezoputa! ¡Anda, zorra! Vale. Bueno, pues nada. Qué fuerte. Y ahora vamos a... ¿Cuántos quedan? Siete. Quedan siete. O sea que vamos a los dos siguientes puestos, que serían el séptimo y el sexto. ¿No? Sí. Serían puestos así de... Bueno, pues están ahí. Oye, sin más. Se salvaron por los pezillos. Bien, bien, bien. Marta. María. Pues Marta y María. Marta, que estuvo nominada, pues oye, alcanza el séptimo puesto. No está mal, ¿eh? Ha tenido así. Pues uno lo hemos puntuado a más, otro lo hemos puntuado a menos. Y se ha salvado en el... Se ha salvado. 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 María, que nosotros no lo hubiésemos nominado y estuvo nominada, por favor. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Respect. ¿Eh? Anato Roja. María Torroja. ¡Anato Roja! ¡Ese no hay derecho! No, pero si te considero que fue una nominación injusta. Sí, yo creo que... No lo ha hecho tan mal, realmente, de actitud estaba muy bien y la canción tampoco era que... Yo voy a decir una cosa, pa' mí, María es la que mejor, se mueve en el escenario. Podéis decir lo que queráis, pero esa tía es... Agree. Es mariavillosa. Mariavillosa. Mariavillosa, guau, estás... Guau, chaval. Guau, tienes que venir más. Qué ingeniero. Bueno, he venido yo. Pero tienes que... Porque, guau. Guau, pues eso, séptima y sexta, séptima y séptima y séptima y séptima y sexta. ¿Vale? Marta y Mariavillosa. Y ahora vamos ya con los puestos ya de finalistas, ¿no? Pues son cinco, creemos que van a ser cinco. El año pasado fueron cinco, no sé cómo harán este año. ¿Cómo y no? Van año a año, gala a gala. Te juro que pensé que ibas a hacer una rima. No. No. Muy bien. Pues vale, este año van a ser cinco, suponemos. Bueno, el año pasado lo fueron, a ver si son cinco, pues estos serían... Ahí está. Esto, pues vamos, seguimos, seguimos con el OT Ranking, seguimos... FAMOUS Maybe just watch the fuck in and let my love in, he's in mind. He loves to get let's play on many other times. Miki I'm falling You know the good times I find myself alongin' You know the good times I find myself alongin' You know the good times I find myself alongin' Esto ya va a entrar en el vídeo, ¿eh? No. Sí, no cortes nada, Neko. Sabela tercera, ¿quién lo iba a decir? Top tres. Un top tres, Sabela, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Sabelazo. 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 Sablazo. Bueno, FAMOUS, FAMOUS, cuidado lo que le ha tocado a FAMOUS para la semana que viene, ¿eh? No, no tengo esperanza. ¿No tienes esperanza? No, no. Cero. ¿Cero? César Samsung. César Samsung. Número uno del voto, el jurado de Eurovisión. Correcto. En su año. El público ya le dio un poco menos. Nada. Oye, me ha caído en la arena. No, nada, ¿no? Algo le dio. Algo. Yo creo que le dio algo. En la de la Metafedriconía. Ah, vale, vale. Correcto. Cali Arena me remueca. Ahí está, ahí está. No, pero bueno. Mi manufarzo en numerazo se convierte en el top 1 de la gala 7. Claro. Me va a parecer un poco tu cara a mes. Tu cara me suena. Sí, un poco. No es lo que lo vimos antes, ¿eh? Sí, puede ser. Tu cara me suena. Puede ser que me va a parecer un poco tu cara me suena. El número de FAMOUS, ¿no? Porque es como... Lo pintarán de negro. Un poquito, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues eso. FAMOUS, quinto. Cuarto, Miki. Muy bien, Miki nominado. Miki. Por el jurado. Con cuarenta segundos de canción. Con cuarenta segundos de canción. Es que no le da tiempo a nominado. Como no pueden dar tiempo a nominado. Si no ha cantado. Balsador. Claro. Nominado. Ay, Anato Roja. Es que quiere ir a la voz, Anato Roja. Ella intenta. En cuarenta segundos ella decide. Está olvidado. Y tercera, como dijimos, Sabela. Sabela maravillosa. Cuidado con Sabela. Graciña. Graciña. Sabela. Que somos gallegos. Ay, la terriña. Ay, la terriña, ¿cómo es? ¿De dónde es, Sabela? La terriña. La terriña. Es de la terriña, sí. ¿Cómo es? Pues no me acuerdo dónde es. Era de la zona de la Colonia, ¿no? Sí. Puede ser. Galleguina. Muy bien, galleguina. Aquí nos sentimos todos. 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 Y finalmente, el top 2 de este Outer Ranking de Eurovision Spain.com de la gana 6. Sí. De la presión triunfo 2018. ¿Quiénes se lo disputan? Se lo disputan. Alba Reche. Alba Reche. Por la llorona. Por la llorona. Y Natalia. Natalia. Por... Por Salvo. Por la... Que no llora. Ah, por... Por Salvo, que casi es llorar. Ahí, también es verdad. Con una diferencia mínima de puntos. La ganadora con 192 y la segunda con 161. Hombre, es mínima de 31 puntos. 35 puntos. Es mínima... Bueno, bueno. Vale. Si comparamos con todo lo que hemos visto... También. Y la ganadora es... ¡Ah! Alba Reche. Si ya te he dado la vida, yo no la sé más que... Natalia. ¡Ah! Pues sí. Es Salva Reche quien consigue su primera victoria en lote ranking. Es el primer lote ranking que se lleva. Natalia apuntito a llevarse el tercero. Madre mía, Natalia, eh. Está... Madre mía, Natalia. ¿Cómo es Natalia? Natalia. Natalia. Natia. Natalia. Le saca ventaja ya. Le vas a sacar más ventaja a Julia. Pero alba Reche. ¿Qué te pareció alba Reche? Para mí espléndida. Para mí el número de la gala y su punto de inflexión realmente. Cuidado. Ganadora alba Reche. Bueno, no sabemos, no sabemos. Lo que sí que vamos a hacer es, si te parece, pasar esos votos que tenemos a... Votos eurovisivos. Muy bien. Música. 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 Hola. Hola. Pues nada. Como, como novedad en este OT Ranking lo que vamos a hacer, además de que está Sergio Castro aquí conmigo, que estoy yo con él. Porque esta no es mi casa. Es mi casa. Es su casa. Como veis, no estaba bonita, yo soy el super bonito. No Bueno, pues eso Lo que vamos a hacer es para que veáis A quién es cada uno de nosotros Que esta vez hemos sido 18 los que hemos votado Como son los puentes Ay, que no me votáis Bueno, 18, hemos votado 18 Pues podéis ver nuestros Twitter, ¿vale? Por si queréis curiosear o lo que sea Ahí los veis todos Véis nuestro Twitter y a quién hemos votado ¿Quieres decir cuál es el tuyo? Además de que lo lean Por si hay alguien que no sabe leer y lo ve Pero si sabe escuchar ¿Cuáles fueron nuestros 12 puntos? Bueno, eso no lo voy a decir, pero el Twitter Si quieres decir el tuyo Bueno, sí, mi Twitter, sbecerro Barra baja y en Instagram, sbecerro Pero sbecerro es una pata Sbecerro, no, es la letra S Becerro Y becerro Porque si no es sbecerro O aquel becerro, no S de letra Sbecerro, ¿vale? El mío ya lo sabéis ¿Por qué no me seguís? A ver, a ver Ya me tenéis bloqueado Es Simu Jersey, ¿vale? O Iván Müller O Iván Müller Que podéis buscarme ahí en todo Pero bueno, ahí tenemos Ahí podéis ver a quién hemos votado Los 18 integrantes de Eurovisionespain.com Esos 12 puntos a quién se los hemos dado Hay de todo, ¿eh? De todo No matéis a nadie Somos buenos, somos gente buena De fondo No me encanta Despido con Vagoneta Este OT ranking De la Gala 6 Ya sabéis Le podéis dar al dedito para arriba O al dedito para abajo Si no os ha gustado Os podéis suscribir en este canal De Eurovisionespain.com Ya visteis que nos podéis buscar Ahí en las redes sociales A todos nosotros Y nada más Simu Jersey Twitter Simu Jersey En Facebook Simu Jersey En Instagram O Iván Müller ¿Vale? Iván Müller también Mi canal de YouTube Y nada Que os dejo De verdad He tenido Un sueño Rarísimo wählo Música 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 Prispo Música Música